Bueno y por cierto el Centro de Operaciones de Emergencias mantiene a 16 provincias en alerta, 12 en amarilla, 14 en verde ante posibles inundaciones por lluvias. En alerta amarilla, o sea en alerta intermedia, están Santiago, La Vega, en tanto que en alerta mínimo están San Cristóbal, Espaillat, Hermanas Mirabal, Monseñor Noel, El Gran Santo Domingo, Duarte, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde, La Alta Gracia, María Trinidad, Sánchez, Puerto Plata y Sánchez Ramírez.